¿Qué onda mi gente? Yo soy Smough, y estamos en un nuevo video. Muchachos, estuve leyendo comentarios en el anterior video, y hubo un seguidor que me puso esto. Smough, te reto a jugar solo a puño y ganar una partida. Vete a la... no digas mamadas. Uf, ese reto que de verdad está demasiado difícil de hacer. Pero tranquilos, porque cada reto que ustedes me dicen, yo los cumplo. Pero antes de empezar con el video, le quiero agradecer a todos ustedes, porque ya mismo llegamos a los 100.000 suscriptores en este canal. Así que quiero que todo el mundo comente, vamos Smough, tú puedes llegar a los 100.000 suscriptores. Si este video llega a más de 5.000 likes, yo voy a traer un especial, llegando a 100.000 suscriptores, mostrando mi cara. ¡Oh, me vengo! Ahora sí, empecemos con los saludos. Un saludo para mi brother Maxi, saludos a mi causa Facundo, y por último, un saludo a mi brother Speed. Si tú también quieres que te salude en el próximo video, solamente tienes que dejar tu like, suscribirte si o no por aquí, y dejar un lindo comentario. Así que chicos, sin nada más que decir, empecemos con este gran video. Listo muchachos, ya estamos en la partida, así que vamos a hacer el reto de jugar solamente a puños. Vamos por acá, estamos aquí en el granero, y escucho paso por aquí a la izquierda. Uy, bien, 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 bajaron a uno. Ahí en las cajas hay una chica, solo que no quiere ruchear. Vamos a regresar por aquí, a ver si nos espaldea. Muy bien, muy bien, no hay nada por acá. Ahí está la chica, lo marcaron. Vamos por allá, vamos a ruche. Vamos a ruche. Toma, casa. Solamente queda una persona, chicos, y ganamos la partida, gente. Y creo que está por aquí. Vamos a ruche, vamos a ruche. Está aquí en la caja, no me ha visto. Es una chica, eh. A ver. Uy, hermano, 550 en la cabeza. Qué rico. Se calientan al verme. Algunos centímetros más tarde. En esta ronda voy a tener mucho cuidado, chicos, porque no me tengo que confiar si quiero ganar la partida. Recuerden que solamente estoy a puños, no tengo ninguna arma. Buena, buena, buena. Bajaron a uno. Vamos para acá, a ver qué onda. Qué chucha me mira, conchetumare. Uy, uy, ahí cae uno. Le metió un cocacho en la cabeza. ¿Es hacker, gente? ¿Es hacker? ¿Sí, no? Lo rematamos, lo rematamos. No, aguanten. Allá voy, chicos, ya voy, ya voy, ya voy. Aguanten, aguanten, párense duro. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Ayuda. Vamos, 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 vamos. Uy, aquí hay otro. A ver, vente para acá. Oh, atrevido, ven para acá, ven para acá. Toma, mierda. Mi corazón tiene pura balda. Bueno, bueno, lo rematamos, lo rematamos. Uy, no tengo pared, no tengo pared, no tengo pared. Ya lo escuché el de arriba. Dirígete ahí. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Armas no. No puedo usar ningún arma, gente, recuerden. Uy, hermano, está arriba. ¿Cómo hago para que baje? Uy, saltó. Uy, qué rico. Vente, 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 vente. Vamos. ¡A tu casa, mi reina! A la bestia, vente. La verdad que tengo una muy buena escuadra, chicos, porque... Donde yo voy, ellos me siguen, miren. ¡Ah, caray! Eso es lo que funciona en una escuadra, estar siempre unidos. Medio segundo después. Muy bien, vamos para acá. Uy, acá hay uno. Uy, acá está la chica, ponemos la pared rápidamente. Vente para acá, hija, vente. ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! La tumbaron, buenísima. Vamos a rematarla para que no revivan. Uy, se están lutando todas las armas. No, 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 no. Nos quitamos esto, ¿ah? No nos sirve esto ahora. Buenísima, buenísima. Solamente quedan dos personas y ganamos la ronda, chicos. ¡No! Uy, no te metas con mi compadre. ¡Oh, mierda! ¡A tu casa, gorda puta! Vente, 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 vente. Ya llegó papá. Ya llegó papá para curarte, tranquilo. Solamente queda una persona, chicos. Y ganamos la partida, muchachos. ¿Dónde está? Vamos, vente. Buena, buena, buena. Ganamos tres a cero. Muchachos, quiero que todo el mundo deje su like y comentar qué reto quieren que hagan en el próximo video. Recuerden que estamos en una miniserie. Uy, 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 uy. ¿Catán todos? ¿Vienen todos? ¿Vienen todos acá? ¡Ayúdenme! Uy, aguanta. Vamos para acá, vamos para acá. Mejor vamos para acá. Uy, ¿y ese? ¿Y ese tipo con granada? Vente, vente, vente para acá, hijo. No te vas a escapar. ¡No! ¡Joder! ¡Tamare, hermano! Eso me pasa por fiado. Uy, buena. Lo bajaron. Buenísima. Vamos, muchachos. Yo confío en ustedes. Tres contra tres. ¡No! ¡Tamare! Vamos, gente. Dos contra dos. ¡No! ¡Miren! ¿Cómo se reviven? ¡No! ¡Qué ratas, hermano! ¿Cómo se reviven solos? No, era de ganar 4-0. ¡Sí, papi! Algunos centímetros más tarde. Ya que todos están en el lado izquierdo, voy a ir a espaldearlo, gente. No, acá hay uno. Acá está la chica. Uy. Uy, hay dos aquí. ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos! ¡Piso! ¡Uy, buena, buena, buena! No, pero me bajaron el tras. ¡Tamare! Bájenla, gente. Bájenla. Alguien que me cure, por favor. No, ya me remataron, gente. Yo he crujido nuevamente en ustedes. ¡No la caguen, por favor! Buena, buena. Bajaron a uno. Buenísima. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Remátala, remátala, remátala. Ya, muy bien. Dos contra tres. No. ¡Tamare! Perdimos la rona, gente. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Una hoja más tarde. ¡Vamos, muchachos! Vamos ganando tres a dos. Solamente falta una ronda y ganamos la partida. ¿Quieres que me ponga rudo? Vengan para acá, vengan para acá. No, ya bajaron a uno de nosotros. ¡Tamare! No, ya valió mal. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Uy, baja uno! ¡Qué rico tiro! ¡Vamos! ¡Uy, ese! ¡Uy! ¡Muere! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No! ¡Ya te han revivido solos! ¡Ayúdeme! ¡Llámenle a la policía! ¡No, Tamare! ¡Qué le digo a la rosa! ¡No, ya está vivo! ¡No! ¡Bueno, pato! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Esa habilidad que revive a la miércoles! ¡No, pobrelo! ¡3 a 3! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Me gustaría sacar una arma, gente, la verdad. Pero, ay, es que si saco un arma, van a decir que no, que es trampa y todo lo demás. Pero, así que, voy a hacer todo lo posible para poder ganar esta partida solamente usando full puño. ¡No, Tama! Ya bajaron a uno de sus causas. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Que te curo! ¡Vamos, vamos, parate duro, hijo! ¡Uy, ahí viene el otro! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Uy! ¡No! ¡Manos de granada! ¿Dónde? ¡No! Solamente queda uno de nuestro equipo, gente. ¡Ay! Yo confío en él. ¡No! Aquí son cuatro, hermano. ¡No! Ya perdimos. ¡No! ¡Maldición! Y bueno, muchachos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Lamentablemente no pude ganar la partida por motivos que habían personas que usaban Dimitri. Y pues Dimitri, cuando tú lo activas, esa vaina revive a toda la escuadra. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de dejar su like. Suscribirte si eres nuevo por aquí. Y dejar un lindo comentario para saludarte en el próximo video. Así que chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!